Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Tecla de Salaviles y comenzamos con la semana número 2 y el primer video de este módulo. Vamos a estar hablando sobre cómo conseguir los promotores para su nueva empresa. Como ustedes saben, la semana pasada estuvimos trabajando por la preparación de todo el sistema y de todo el andamiaje para que ustedes pudieran ya pues esta semana poder comenzar a crear o desarrollar esa empresa tan importante para que su negocio sea un negocio de verdad. Ustedes saben, por más que bueno que seamos nosotros, una persona no es igual a 10 personas, 10 personas no es igual a 100 personas, 100 personas no es igual a 1000 personas. Estuve hablando, me escribieron varias personas, varios de los que han generado, varios de mis alumnos que ya han generado más de un millón de dólares y algunos que están generando sobre 100 mil dólares y me dicen que esto exponencialmente es algo increíble, grandísimo. Ellos pues tenían una idea más o menos de que si ampliaban su agencia iban a crecer, pero yo no pensaba en cuán fácil era ampliar una agencia con este tipo de estrategias que estamos llevando. Para darle un ejemplo, son las 4 y 46, más o menos, 4 y 46. Para hacer este video yo utilicé Popcash. Como ustedes pueden ver, una campaña en Popcash. ¿Cuáles son los ajustes que hice en la campaña? Bueno, fue una campaña bien simple, bien pero bien simple. Realmente no hay nada en otro mundo. Creé una nueva campaña. Claro, somos anunciantes, creamos una nueva campaña. Y el bid, como ustedes ven aquí, es bien bajito. 40 centavos por millar, 40 CPM en costo por millar. Me van a dar 1000 impresiones y yo voy a pagar alrededor de 40 centavos solamente. ¿Y qué resultado podemos tener con 1000 impresiones? Bueno, eso lo vamos a ver en un ratito. Pero lo importante de todo esto es que, miren, en este momento, si ustedes se fijan, esas 1000 impresiones, vamos a ver qué ha podido ser para nosotros. Vamos a ir directamente a Subscriber. Ustedes querían más o menos saber, miren, yo prendí esta campaña como a las 12 y 50 más o menos, para poder crear este video. Y si se dan cuenta, la campaña el día de hoy tiene 3.091 impresiones. Si me dan 1000 impresiones por 40 centavos, pues, que es costo por millar, pues yo he invertido un dólar 23 centavos. Con ese dólar, aquí está la fecha, con ese dólar 23 centavos y con estos ajustes, con estos ajustes específicamente, que yo les voy a enseñar en un ratito cómo es que se crea la campaña, pero no hay imágenes, no hay nada, no hay push ni nada. Solamente tráfico general, en este momento, para el país de Venezuela, pero también promovido en Honduras, hemos promovido en Brasil, hemos buscado personas en República Dominicana, tenemos personas en diferentes partes de Latinoamérica y estamos expandiéndonos para desarrollar organización también con el mercado de habla inglesa, con países del Medio Oriente. Y nos va muy bien y la idea se está desarrollando increíblemente. Pero queremos empezar con Latinoamérica, pues, obviamente, por razones obvias. Queremos ayudar a las personas que están en Latinoamérica y ellos son tan buenos como nosotros en cuanto al desarrollo que tienen ellos en todo esto de Internet. Y, como les dije, 10 personas es mejor que 1, 100 personas es mejor que 10 y 1.000 personas es mejor que 100. Y eso es nuestra base para decir que lo que estamos haciendo está perfecto. Entonces, ¿qué podemos hacer con 1 dólar y 23 centavos? Por eso fue lo que yo le dije, que con usted pusiera colocada 10 dólares, usted le da una prueba para ver cómo va más o menos. Pues, mire, vieron esto en el día de hoy. Desde la 1 y 52 que comencé la campaña, estas son las personas que hemos podido conseguir, que están interesadas en saber más sobre cómo ser promotores. A esto nosotros vamos a enviar una secuencia de correos y esto se va automatizando completamente. Ya aquí, esta semana, ustedes van a tener un entrenamiento que estamos preparando para que ellos sepan cómo es exactamente lo que se va a hacer y les vamos a estar explicando los pormenores de cómo ellos van a poder saber cuánto han generado y ustedes van a poder saber cuán efectivos son todos y cada uno de ellos. Ya ellos tienen el contrato. Estas personas acaban de recibir el contrato. Y muchos de ellos van a tener algunas preguntas. Por lo general es, ¿cómo puedo comenzar? ¿Cuál es el entrenamiento? Y nosotros, de una forma, como no son todos, algunos comienzan, van directamente al entrenamiento y van a la escuela, a la academia, que les vamos a estar mostrando cómo lo hacemos. Pues, ¿qué sucede? Pues, como todo es casi automatizado, pues, se hace fácil de que ellos comiencen a poder trabajar directamente con todo eso. Pero, en este video, más que nada, yo lo que quiero es dejarles saber a ustedes de que ustedes fueron creando todos esos mensajes, fueron creando esas secuencias de mensajes, los fueron colocando allí en el autorespondedor para que cuando ustedes crearan este tipo de promoción, por ejemplo, en PopCash, que hay como mi empresa igual a PopCash, esto es solamente una de ellas y la calidad es muy buena. Usted sabe cuál es si la calidad es muy buena cuando empiezan a enviarle IVA. Si no le envían IVA, pues, ya ahí, básicamente, usted sabe que el tráfico de robots se consumió el dinero y no pasó nada. Pero si usted ve que ya hay registro, hay personas interesadas buscando de usted, perfecto, quiere decir que está todo bien. No se deje, cuando usted ve este tipo de cantidad de personas, no se deje intimidar de que va a tener que ahora que trabajar con todos y cada uno de ellos. Si fuera así, pues, sería bueno porque, obviamente, en dos o tres días ya usted tiene una organización montada. Pero, por ejemplo, de cada 17, hay aquí 20 personas. Puede ser que 10 de ellos, 5 de ellos, comiencen a trabajar bien prontito. Otros se tardan una semana, otros no creyeron, otros no entienden. Va a haber de todo. Por eso es que nosotros seguimos creciendo. Nosotros seguimos creciendo el negocio. Lo que pasa es que antes usted compraba más tráfico. El tráfico usted lo compraba antes para enviarle las ofertas de CPA. Y ahora el tráfico no lo está. Con tráfico social 3.0, el tráfico de toda esta publicidad que usted está comprando, no es directamente para promoverle ofertas de CPA, sino para crear su equipo de trabajo y crear una agencia de publicidad gigante, donde ahora usted invirtió su dinero en buscarlo a ellos, en entrenarlo a ellos. Realmente eso no tiene que hacerlo reentrenado, porque nosotros le vamos a dar un video de cómo hacerlo. Y ya ahí, básicamente, usted va a preparar una hoja de trabajo. Y ahí ellos colocan todas las URLs que han posteado o que han publicado para usted. ¿Cuáles son los anuncios? También vamos a trabajar en eso. Por eso los anuncios todos. Y en cuanto a los anuncios, pues, claro, yo les voy a dar un ejemplo de uno. Pero esto se amplía más. Esto tiene, son muchos, muchos detalles quizás al principio. Pero usted va asimilándolo poco a poco todo. Y cuando viene a ver, tiene su agencia de publicidad montada y una agencia de publicidad real. Con publicadores de anuncios por todos lados. Y publicando de la forma correcta, porque usted quiere que las redes de CPA, los programas de afiliados, todo lo que usted esté promoviendo, cuando venga ese prospecto que sea de calidad para poder tener, pues, ganancia. Tanto usted como los anunciantes y las redes de CPA y los programas de afiliados. Por eso es que lo estamos haciendo bien. No hay necesidad de hacer trampa. No hay necesidad de hacerlo mal. No hay necesidad de hacer black hat, grey hat. Nada de eso. Vamos a hacerlo bien. Es muy fácil hacerlo bien. ¿Qué se hizo? Tenemos, entramos a PopCash. Ustedes deben tener una cuenta en PopCash. Y quiero recalcar que deben tener una cuenta en alguna de las fuentes de tráfico. Así que estas son un poquito más económicas. Por eso las doy ejemplo. Pero si tienen otras cuentas, pueden utilizarlas. Pero claro, esto es más económico. Y comienza de 10 dólares. Y eso es lo que me gusta. Que no son tan restrictivos. Porque si no tiene 100 dólares, o no tiene 500, o no tiene 1000, no puede entrar. No, aquí con 10 dólares, 15 dólares, o 20 dólares puede usted comenzar a hacer publicidad. Y en general, personas interesadas. Que es lo más importante. Fui y al cabo. Nosotros generemos personas interesadas. Esto va a añadirle. Porque por lo general yo nunca le coloco más de 5 o 10 dólares. Y de ahí vamos mirando. Nunca esto de colocar muchísimo a la vez. Usted no coloca mucho dinero a la vez. Si no le coloca poquito y poco a poco va trayendo. Esto, curiosamente, casi nadie está enojado de cómo entró. Que yo no sé cómo entró esto. Bueno. En sentido de que aquí ustedes básicamente no tienen que ser problema de que estén diciendo que esto es pan ni nada. La persona sabe de qué se registró y ya. No hay problema. Estas listas están con el email que no tiene que confirmar la persona. Yo les he dicho la semana pasada. El módulo número 1 es que no tiene que hacer confirmación de nada. No he tenido complaints, no he tenido quejas. Ay, gracias a Dios, pero tengo ningún problema con eso. Aquí se creó una campaña con estas estadísticas de esta forma. Y el inventario de tráfico que estamos escogiendo para Venezuela en este momento. Y yo trato de hacerlo por diferentes países. Porque HeyWeber me envió una notificación dejándome saber de qué país es. Y felicidades, tienes una nueva persona. Porque yo le coloqué al principio que yo quería tener un mensaje. A veces yo me voy un poquito más agresivo. Y ustedes han visto ese mensaje que está en verde. Es un mensaje que yo personalmente le envío. Cuando tengo tiempo, claro, que tengo muchas cosas que hacer. Le envío un mensaje dejándole saber de que estamos para ayudarle. Que se puede contactar conmigo vía email o a través de la escuela virtual. Las personas se contactan. Y allí yo le doy entrenamiento. No es nada directo uno a uno. Ustedes entregaron un enlace para que la persona entregar un enlace. O entregaron un mensaje que ya tiene preparado con anterioridad o anticipación. Y ese mensaje que usted debe utilizar. Device todo, sistema operacional todo, navegador todo, lenguaje todo. Yo lo coloco todo. Me están enviando mucho tráfico. Y ese tráfico es bien genérico. Y la gente se interesa. Con todo y que es genérico la gente se interesa. Es tráfico real. Y vale la pena utilizarlo. Las ofertas de CPA no funcionaban mucho con Postcard. Claro, a menos que uno lo enviara 100.000, 200.000. Y impresión. Y allí pues había una conversión. Aquí y allá. Pero nosotros sabemos cómo monetarizar este tráfico. Y está buenísimo, por cierto, este tráfico. ¿Y cómo lo hacen? Vamos a ver rapidito. Mira, esto es muy sencillo. Aquí usted viene. Le dice que quiere crear una campaña. Coloca el nombre de la campaña. Yo le colocaría cualquier nombre de sorpresa. Raya. Y el país que está. La URL que vaya a utilizar. Que es donde está la página de utilizaje suya. Donde va a captar la información para comenzar. Le coloca el budget. Por ejemplo, 10 dólares. Total. Para que tenga una idea. Después le puede cambiar el budget inicial. Pues 10 dólares también. Nunca el budget total puede ser menor que el daily budget. El presupuesto diario. Y entonces aquí el bid. Pues aquí yo le coloqué. Me dejaron. Uno yo siempre trato. Usted ve aquí. Yo le digo. Bueno, dámelo. Tú me puedes vender a dos centavos. A un centavo. Si él me dice que no. El CPM a 10. Pues obviamente no lo bajan. Yo lo coloqué a cuatro centavos. Y me están enviando tráfico. Le estoy diciendo que es uno en 24 horas. No adulto. Esto no es. Esto es el landing page. ¿Qué contiene? Nada de adulto. Nada de gambling. Sí queremos el tráfico de todas esas sesiones. Si alguien lo tiene. Pero no contiene nada de eso. Está el campaign. Después de la prueba. Puede comenzarla. Puede pausarla. Yo la voy a comenzar. Y lo que hacemos. Después que usted tiene la URL. Que usted va a utilizar. Usted dice crea campaña. Tráfico social. Obviamente esto no es. No tiene que ver directamente con los promotores. Pero para tener una idea. Para que usted tenga una idea. Cómo se llena. O cómo se hace la campaña. Y tú sabes que no tengan miedo. Esto es algo que es tan simple. Usted puede pausar la campaña y ya. No tengan miedo. Selective Country. Lo vamos a utilizar. Todos, todos, todos. No hay ninguna excepción. Selective Country puede ser Venezuela. O cualquier otro país de Latinoamérica. La añada. Miramos todo rapidito. Si tiene postback. Nosotros no trabajamos con nada de macro. Ni nada de postback en este momento. Y básicamente eso es todo. Con esto usted está listo. Para poder comenzar. A tener personas. Para correr. Está pendiente. Acción. Aquí nosotros. Pues obviamente yo no la voy a estar corriendo. Se está en la quizás como 15 o 20 minutos. No se la ha probado. Yo la voy a borrar. Porque obviamente no estoy corriendo esta campaña. Es solamente un ejemplo. Pero con eso. Ya usted tiene una campaña que está listo para correr. Después puede hacer clone. Hacer clone de la misma. Y entonces le puede cambiar el país. Si quiere correrla. Mi ejemplo no quiere correrla en Venezuela. La remueve. Coloca aquí. Dominican Republic. Tuve una mala experiencia. Solamente una persona. Pero tuve una mala experiencia con alguien de Argentina. Que dice que yo pago poco. Realmente si vamos a ver. Yo tengo alumnos que nunca pudieron hacerme un centavo. Y pagaron por publicidad. Esto realmente es un trabajo. Pero a la misma vez. Es una oportunidad de generar ganancia. De acuerdo a como uno se desarrolle. Y eso es importante. Yo tengo ya personas conmigo trabajando. Que han generado sobre mil dólares. Y en pocos meses. ¿Por qué? Porque han trabajado. Pero usted ni se imagina. Y son buenos produciendo. Pero hay otros que no hacen nada. Los hay también. Personas que quieren desarrollar negocios. Pero no hacen nada. Y también hay personas que quieren trabajar. Pero no quieren hacer nada. Eso los hay. Y no nos vamos a romper la cabeza con ellos. Solamente vamos a hacerlo. Entonces usted hace el clon de la campaña. Y ahí entonces tiene una segunda campaña creada. Ops. Aquí, perdón. El presupuesto no. Por lo menos debe ser uno. Y el presupuesto total. Debe ser mayor. Porque el presupuesto aquí tiene que ser. Vamos a ver si me deja. Eso es prueba. Porque yo lo coloqué en la primera y ya. Ahí me dejo. Son las dos campañas. Están pendientes. Pero nosotros. Yo no quiero que me las vayan a probar. Rapidito. Y ahí entonces. Pues no las voy a estar utilizando. Eso es algo de ejemplo. Y con eso básicamente estamos listos. Eso es todo lo que hay que hacer. Y usted va a recibir. Se va a enviar. Le va a enviar la página. La web URL de ustedes. En el caso mío. Pues yo lo fuera a enviar. A la promotoressociales.com ¿Verdad? Y ahí entonces. Que las personas se van a registrar. Y usted va a tener. Registraciones como esta. Recuerden. Yo lo puedo dejar a ver que pase. Pero también le puedo enviar. El email último que le dije. Hay un email que es para usted. Personalmente. Si le saludo. Mira. Este. Que bueno que está interesado. Yo tengo aquí. La información de la academia. Y entonces pues. Usted deja. Le da dos opciones. La de Skype. Y la de WhatsApp. ¿Para qué? Para si no puede abrirlo con uno. Puede abrirlo con el otro. Con dos métodos distintos. Aunque se enseña lo mismo. Y usted va a entregar allí. Los enlaces. Del entrenamiento. Uno tiene. WhatsApp. Y otro tiene. Skype. Yo prefiero abrir más en Skype. Que en WhatsApp. Porque es que los de WhatsApp. Aunque pues. Yo les dejo a ellos que escojan. Los de WhatsApp. Tenemos menos de 300. Y Skype puede tener hasta 500. 600 personas. Todo esto cambia siempre. Yo no quiero decir. Algunas cantidades son. Yo no soy el dueño de la empresa. Y tú sabes que todo esto cambia. Pero hasta este momento. Pues está de esa forma. Si. De momento se le llena un grupo. Que ya no ha pasado a nosotros. Usted puede abrir otro grupo adicional en WhatsApp. O otro grupo adicional en Skype. Siempre todos estos grupos son moderados. Después vamos a hablar. A través de más detalles. Cómo moderamos este tipo de grupo. Y qué hacemos. Para que sea efectivo. Esto es básicamente todo. Cómo usted va a crear esas primeras campañas. Para poder generar tráfico. Y que ese tráfico le convierta. En prospectos. Y que estos prospectos sean ahora. Las personas que van a promover para usted. Van a reducir a cero la oportunidad. De que usted pierda su cuenta. Y ahora usted puede generar un negocio próspero. Donde muchas personas. Trabajan para usted. O trabajan con usted. Como usted quiera llamar. Y generan ganancia a ellos. Y obviamente generan ganancia a ustedes. Las ganancias no están saliendo de su bolsillo. O de su cartera. Sino que está saliendo de donde. Usted le iba a pagar al. Claro sale de su cartera. Pero de donde usted le iba a pagar. A las fuentes de tráfico. Pero ahora no son las fuentes de tráfico. Sino personas que van a ser leales a usted. Y que van a dar lo máximo. Porque usted tenga ganancia. Porque si usted tiene ganancia. Lo va a poder continuar. Dándole trabajo. Y empleándole. Esto es básicamente todo. Cómo generar publicidad efectiva. Crecer sus listas. Para así generar más ganancia.